Buenas noches, está conmigo Evodio Velázquez, presidente municipal de Acapulco, cuya gestión concluye a las 12 de la noche de este sábado. Del sábado, mi querido hermano. Y hasta donde veo, pues este presidente municipal se va dejando una especie de tiradero en la policía municipal de Acapulco, porque tuvo ya que intervenir la marina y la policía general, pero sobre todo la marina, para hacerse cargo de las labores policíacas y no sé esto, ¿qué le haga pensar autocríticamente al presidente municipal? Pues mira, primero dar la cara, decir que gobernar Acapulco de ninguna manera ha sido fácil, y principalmente el tema de la seguridad. Quiero decirte, mi querido Carlos, que yo recibí una policía tirada, una policía en aquel momento que venía saliendo de un paro laboral, no estaba en la calle, y hoy hay una intervención de la marina para poder detener a dos individuos, dos operativos de esta secretaría, que tienen desde el 2008, de ser parte de las instancias, hubo una orden de aprehensión y se ejecutó, y la marina fue a ejecutarla. Quiero decirte que voy saliendo... ¿Y desde el 2008 estaban acusados? Desde el 2009 tuvieron una averiguación previa, grave. ¿Pero por qué los conservó el presidente municipal? Nosotros no sabíamos, nosotros no somos la instancia para poder investigar, nosotros somos ni para poder ejecutar órdenes de aprehensión si hubiese. Nosotros recibimos a 1.500 efectivos en la Secretaría de Seguridad Pública, y resulta que hubo una orden de aprehensión de una ejecución en base a una averiguación previa del 2009 a la fecha. Y esa la desconocía, Evo de Ovelos. Por supuesto. Quiero decirte, más bien iría al grano. La policía que hoy yo entrego, entrego el 85% de la policía municipal, de 1.300 policías, el 85% está acreditado, Carlos. Dicen que van a revisar a todos. Que revisen lo que quieran. Sería contradictorio que hoy se diga que no están acreditados cuando pasaron sus controles de confianza y sus exámenes del Estado y la Federación. O sea, ¿no tienes ninguna aprehensión respecto de tu propia gestión como presidente municipal? De ninguna manera, al contrario. Con esto que acaba de ocurrir. Son números claros. Vengo de estar con el subsecretario de Marina, el almirante Sarmiento, en este momento voy llegando contigo, estuve con ellos, y aclarado completamente. Fue una detención a dos personas que tenían orden de aprehensión, fueron con la fiscalía, y se aprovechó en un protocolo que se hace cuando interviene la Marina o el Ejército para revisar todo el armamento, que es lo que están haciendo. Pero ha sido un show muy mediático de intervención y que nosotros hemos estado apoyando y coordinados en todo momento con las instancias federales y estatales. Quiero decirte algo, mi querido Carlos, y compartirlo con el auditorio. Acapulco tiene hoy en día, de mi gestión, en mi gestión, hoy un grupo de coordinación Acapulco, un grupo de coordinación local, que la estrategia de seguridad en Acapulco la dirige el Ejército. Nosotros somos coadyuvantes y operamos. El trabajo del alcalde es el trabajo de prevención. Y te quiero compartir datos duros. 85% de policías acreditados. Hoy hemos mejorado la condición de los policías, homologando salarios, aumentando seguro de vida, derechos que no estaban adquiridos en su momento, hoy están adquiridos uniformes, infraestructura, equipamiento, radiocomunicación y tecnologías. Hoy eso es lo que entrega el presidente Bodio. Por supuesto que ahorita está la entrega a recepción y lo que le entregaremos a la futura presidenta municipal. Y lo más importante, entregamos un protocolo de seguridad turística que ha venido reproduciendo Los Cabos, lo ha venido reproduciendo Mazatlán, el tianguis turístico, y hemos estado dando este protocolo a Perú y a Colombia, en Cartagena de Indias. Quiere decir que hemos avanzado de una manera importante y reducido el 20% de las muertes dolosas y hemos salido de las 10 ciudades con mayor percepción violenta en México, según el INEGI. Son datos duros. Según el INEGI. Según el INEGI y según el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y hemos implementado todos los requerimientos que marca el Fortasec, ejecutándolo al 100%. ¿Qué es el Fortasec? El Fortasec es el Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública que lo maneja la Secretaría de Gobernación. Nos acaban de dar un reconocimiento porque Acapulco acaba de cumplir el 100% de los lineamientos de este fondo que antes no se hacía. Bueno, la percepción en estos últimos dos días ha sido que la Policía Municipal de Acapulco estaba prácticamente podrida y sus dos jefes o jerifaltes detenidos. Pero esa percepción no refleja, por lo visto, la satisfacción que tiene Rodio Velázquez de la policía que deja. Pues mira, yo creo que no puedes meter a las manos... ¿No supiste nunca durante tu gestión que tus policías estuvieran asociados con malandros? Mira, en un inicio, por supuesto, que tomar las riendas de la seguridad de Acapulco fue muy complicado. Y nosotros solicitamos al Grupo de Coordinación Guerrero y a la Secretaría de Gobernación, en aquel tiempo el secretario Osorio Chón, que pudiéramos poner un mando. Y pusieron un mando policiaco. El mando que hoy está en la policía de Acapulco es un marino retirado, puesto por la Marina y avalado por el secretario de Gobernación. ¿Él es uno de los que tienen problema legal? No. De ninguna manera. No. Acabamos en este momento de tomar llamada con él porque la Marina lo recomendó y está en este momento vigilante de la supervisión del armamento. Entonces, que quede claro, el presidente Bodio no puso al mando policiaco. Que, dice de paso, no tiene en este momento ningún problema legal. No tiene ningún problema. Lo tuvieron dos mandos operativos que estaban ahí desde el año 2008, 2009, y que en este momento hicieron la ejecución de una orden de aprehensión. Eso es lo que explica el operativo que, decía yo, la percepción hizo pensar, o me sugirió, que era un desbarajuste tu policía. Bueno, yo creo que lo que debemos hacer es entender que hoy México necesita cambios radicales en las policías municipales. Hoy yo entrego 85% de la policía acreditada. Un mando que me lo puso la Marina y me lo avaló el secretario de Gobernación. Pero entrego avances importantes. Bajar los índices de inseguridad y violencia en una ciudad tan complicada como Acapulco, que ha venido siendo golpeada fuertemente por la percepción a nivel mundial, ha sido complicado. Porque hemos tenido que hacer un protocolo de seguridad que ha generado confianza. Te quiero dar datos. Seguridad, pegarle a la violencia, es prevenir y es generar condiciones para recuperar el turismo. Hace tres años que yo tuve la... Pero pegarle a la violencia, dice gente alrededor y el propio presidente electo, es algo así como alborotar el avispero. Pues yo creo que pegarle a la violencia con inteligencia es quitar de las garras del crimen organizado a nuestros jóvenes, fomentar el empleo, fortalecer el desarrollo. Quiero decirte que mi gobierno, para poder generar las condiciones de seguridad, seguridad en lo que a nosotros cabe, que es muy compleja la palabra porque es ambiciosa y muy difícil de poder llenar ese hueco tan profundo que tiene hoy el país y que no llegas a la expectativa. Pero avanzamos este 20% y generamos turismo. Recuperamos un millón de turistas que hace tres años no iban a Acapulco. Recuperamos el turismo de cruceros que tuvimos que ir a decir aquí está la policía turística, aquí está CAPTA, que es el centro de atención y protección al turista. En cruceros, ¿cuántos ya no iban y cuántos van? Ocho cruceros llegaban cuando yo llegué a la presidencia y hoy hay 80 cruceros que han llegado a Acapulco. Estamos hablando de, no el 10%, no el 100%, estamos hablando de una cantidad considerable. Entonces, yo creo que vale la pena decirlo. Hoy la inversión, mil millones de dólares, inversión pública y privada, han estado en este momento invirtiéndose en Acapulco. Que también hay que tomar en cuenta y lo que es la chamba, no solo del gobierno de Guerrero. Estatal, municipal, sino el federal. Hoy le hemos cambiado la imagen urbana a Acapulco. Si tú vas a Acapulco, hemos cambiado la zona tradicional, la hemos recuperado, el centro histórico. Hemos recuperado la parte bohemia histórica de Acapulco, que es lo que debe venderse en un destino... Pero aún así, en una parte emblemática de Acapulco, que fue sobre todo en el siglo pasado, caleta y caletilla, pues de pronto habido ahí crímenes. Bueno, sería irresponsable en mi parte decirte que no existen problemas de violencia y de inseguridad, como lamentablemente sucede en más del 80% del territorio nacional. Entonces, yo creo que lo que debes hacer es ser responsable, dar la cara, decir las cosas tal cual. Hoy mi gobierno termina hasta el último día. Otros se van a la mitad. El presidente anterior, Luis Walton, que se ha dedicado a difamar este gobierno, cuando yo le ayudé a ser alcalde, pues se ha dedicado a no ayudar a que le vaya bien a Acapulco, déjate del gobierno. Y él no terminó. No terminó. Él se fue a la mitad y se fue huyendo. Porque para eso se necesita valentía, mi querido Carlos. Sí, a este hombre recién asumió la presidencia municipal. ¿Le asesinaron a un funcionario? ¿A quién? Me asesinaron al director de recursos humanos porque le puse orden al tema. Ahora, te quiero decir algo muy importante. Nos queda un minuto. En un minuto. La paz social en Acapulco, después de un momento álgido de Ayotzinapa, cuando yo llegué, que hoy estamos recordando este momento, quiero decirte que en ese momento álgido generamos gobernabilidad. Tres años sin tener un movimiento social que afecte la tranquilidad de los acapulqueños. Ni de los visitantes. Atendimos maestros, atendimos estudiantes, atendimos el campo, como nunca, el doble de campesinos atendimos, dimos fertilizantes gratuitos y generamos empleo. Y te puedo decir muchas otras cosas más. A mí me da gusto que este hombre habla sosteniendo la mirada, no es de esos torvos ladinones que hablan como escondiendo pecados inconfesables. Evodio Velázquez, te agradezco esta conversación. Te deseo suerte en cualquier tarea que emprendas a partir del domingo. Pues mira, la tarea principal es volver a ser padre de familia mi querido Carlos y descansar un rato porque montarle un toro tan bravo como Acapulco no fue fácil. Pero traigo buenas cuentas y eso lo quiero decir y lo defenderé en todo momento. Muchas gracias, el hombre. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias.